Hace bastante tiempo que me fui, ya han sido 10 años, nada más salir de la universidad fui a Madrid a trabajar en The Boston Consulting Group, una consultora estratégica y bueno esto me ha permitido por un lado trabajar con empresas, yo diría líderes y en proyectos muy chulos, o sea he estado desde trabajando en una fábrica de camiones viendo cómo se hacían los camiones y viendo cómo mejorar los procesos para hacer camiones, hasta trabajando con un banco viendo cómo mejorar sus procesos en diversos niveles, he estado trabajando con diferentes empresas de consumo desde sacando nuevos productos, incluso dirigiendo focus groups con clientes para tratar de ver cómo innovar en producto, incluso con cadenas de distribución viendo cuál debería ser la tienda del futuro y tratando de evolucionarla. Por otro lado también me ha permitido conocer muchísimos lugares, he trabajado pues la verdad es que en muchas partes de España, en varios países de Europa, he trabajado en Sudamérica e incluso he tenido una experiencia brutal porque tuve que ir a Australia durante un año por diversos proyectos en donde estuve viviendo pues con mi pareja allí y la verdad que fue una experiencia personal increíble además de tener un proyecto chulo con una empresa chula allí en el entorno de la minería. Entonces lo que sí que es verdad es que después de ocho años trabajando en esto pues llegó un momento en el que por un lado la tierra me llamaba y por otro lado me llamaba también el querer tocar un poco más de tierra en cuanto a economía real, empresas, etcétera y se me había despertado desde hace tiempo el gusanillo del emprendimiento, la innovación, etcétera y me quería acercar un poco a ese mundo. Entonces vi qué opciones había por aquí en el País Vasco y decidí unirme a un proyecto, es el proyecto de Tecnalia Ventures, que somos una participación 100% de Tecnalia y que tratamos de crear nuevas empresas de base tecnológica a través de pues por un lado invenciones que se desarrollen en Tecnalia o que se financian con empresas del País Vasco y por otro lado inversiones o productos que puedan venir de fuera y donde nosotros podamos aportar algo. Pues la verdad es que un poco con el cambio lo que quería era acercarme al sistema de emprendimiento de acercarme a la economía real, por lo tanto ahora tengo la posibilidad de ver proyectos desde su nacimiento, lo primero, con equipos súper comprometidos con el proyecto y que transmiten también ilusión por él, al final te acabas metiendo dentro del proyecto como uno más y aportando tu granito de arena a que pues cosas que han nacido muy pequeñas se vayan haciendo grandes, salgan adelante y por ende pues bueno, estás aportando también de alguna manera a la sociedad pues un impacto en términos de empleo, de creación de riqueza, etc. Entonces para mí es una de las cosas que me faltaba antes y que creo que estoy consiguiendo con el trabajo que tengo ahora. Yo creo que el Innovandis de ahora supongo que no tendrá nada que ver con el Innovandis que yo conocí. Yo fui parte del primer grupo en el que estuvimos involucrados durante un tiempo y yo creo que en ese momento supieron generarnos esa semilla o esa inquietud por el emprendimiento en un momento en el que las cosas no estaban girando en torno a esto. Se hablaba bastante poco de emprendimiento, se hablaba bastante poco de innovación comparado con lo que hay hoy. Entonces yo creo que a la hora también de dar el paso, de cambiar en mi carrera profesional, profesional, pues esa inquietud siempre ha estado ahí y esa inquietud que me generó Innovandis, pues me ha ayudado también a dar el paso a acercarme un poco más a este momento. Amarillo fosfolito. Depende para qué funcione el café y para relaxte. Sin duda Eugenio. Pues la verdad es que no entiendo a ninguno de los dos, entonces tendría que conocerlos más. Ahora mismo sin sombrilla el problema es cuando empieza a pegar fuerte que normalmente tampoco suelo llevar crema y es un problema, pero sin sombrilla. Sin duda cine. Depende para qué y yo creo que también va evolucionando con el tiempo. Ahora yo diría que a mí me llena más una farra de día. Madonna, y más cuando he oído que ha estado cantando últimamente en euskera. Bueno, son dos tíos diferentes. Wyoming me parece un tío muy gracioso y Pablo Motto es un innovador, pero veo más a Wyoming, diría. Yo diría que analógico. Una de las cosas que me gustan es cacharrería y cuando valoro un proyecto siempre el tema de que tenga algo de hierros o algo de producción o algo de economía real para mí es es un punto a favor. Pokémon No. Yo creo que soy de la generación siguiente, por suerte. Lo importante es lo que hay adentro. Me da igual el continente. Colacao. También depende para qué, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse a las situaciones y puede ser arriba o abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!